Ay, yo, ay, yo te tengo que hablar Ay, de ese amor que no puedo olvidar Y si me escuchan, quizá yo lograré Oh, Dios mío, al fin ser feliz Así, así me puedo acordar Ay, de ese amor que me hacía suspirar Y yo quiero que estés a mi lado Ay, que lo añores, ay, que lo añores también Solo y sin ti Solo y sin ti Solo y sin ti No quiero estar Solo y sin ti Ay, solo y sin ti Yo nunca quiero estar Así, así me puedo acordar Ay, de ese amor que me hacía suspirar Y yo quiero que estés a mi lado Ay, que lo añores Ay, que lo añores también Quiero volver a ser ti Hacia ti corazón Quiero volver Volveré hacia ti Quiero volver Es todo cuanto sé Quiero volver Volveré Volveré hacia ti Dijo